Efectivamente, efectivamente la Ani no estaba sacando las transmisiones pero hemos vuelto con todas las garras y vamos a cantar y va a caer porque no se va a caer la transmisión Bueno cabros, volvimos, se nos cayó la señal pero hemos vuelto con todas las garras Buena, 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 buena Entonces, estábamos en shock, pero acá cambiamos otro tema entonces Sí, otro tema Otro tema, eh... Sacar la voz, fantástico ¿Qué está sonando? Vamos, vamos, vamos Estas son producciones caseras, la verdad es que estamos transmitiendo desde el living de mi casa como una producción, como verán detrás Vamos a saludar a quien... en paro, bueno, después tocamos en paro Buena, Lorena Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como un águila de luz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si no creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las viendas, no rendirse al opresor Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz Tengo almorcillos vacíos, sus labios partidos La piedra con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos saltadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartón que dijo que estaba cerrada Una vida infectada, una vida entramada, una vida colmada en el todo, luego la nada El paso torpe al corte, cada vez que pierdo el norte Tengo la perdida de ese soporte El tiempo me clava la daga que luda la flama que de las manos, manos Siempre se me escala, no rendirse al opresor Siempre se me escapa, pero tengo miedo encobrido Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor No pate las piernas, no solo caminar Servirlo sin temor Respirar y sacar la voz Oh, 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 oh Al piso caían tus arrendas que estaban generados El vera encorvado, luego al puño cerrado No tengo nada, nada solo de escucharte Mantícula marcada, palabra preparada Cada letra afilada hasta la cresta de esa idea Y sin para ni gloria, y escribir esta historia El tema no es caerse, levantarse, la victoria Venir de vuelta, estar dispuesta a la alerta Tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer orquesta Respirar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz Liberarse de todo el pudor Tomar de las tiendas, no rendirse al ofresor Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz Ah, 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 ah Vamos a mandar un saludo a todas las compas y compas de Oaxaca de México Saca la voz Ese es mi hijo Sin pudor Ah, 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 ah Bueno, gracias por la gente que volvió Un abrazo a Ángel Marlene, John Tan ruen los comentarios Buenas Gracias por la karaoke Ah, buena Que hoy día hicimos una locura en el auto Bueno, no sé Cuenta el sábado El sábado, así Tocamos el sábado en Reinauguramos Teatro Coliseo Claro Y vamos a estar tocando con la tremenda Mapocho Orquesta Que es un tremendo y hermoso proyecto Autogestionado por lo demás Siempre uno dice que es como Lo terrible un poco Finalmente Si Gabo nos puede contar La vivir de la música siempre es como Como que todo está un poco en contra también Creo que los que vivimos en la música De manera digna somos muy pocos Y es muy lamentable Porque hay muchos colegas con tremendos talentos En muchas áreas distintas Estoy segura que hay más de algún músico por ahí Que está conectado Y creo que también Lo que está sucediendo en Chile Tiene que ver mucho Con el derecho a la cultura Y que finalmente la cultura No engrandece Y también amplía también la visión Y la perspectiva del mundo Así que nada Para mí de verdad que es un orgullo Que estar tocando con la Mapocho Orquesta Me parece que es uno de los grandes proyectos Que tiene Chile Y quizás Gabo les puede contar un poquito más Y aprovechar esta plataforma Para que les cuente de qué se trata ¿Qué vienen de sacar disco? Ayer lanzamos el disco Nuestro primer disco Mapocho Orquesta De un colectivo de músicos Estamos trabajando hace un año y medio Aproximadamente Muchos de nosotros somos Venimos de la escuela de Conchali Big Bang Que es una escuela mítica de jazz Aquí en Chile La mayoría de los integrantes Somos ex alumnos de Conchali Big Bang Somos un proyecto Completamente autogestionado Tenemos como fin El trabajo social Poder llegar hacia otros lugares Salir de los lugares comunes Donde se toca Sobre todo con orquesta Y orquesta de jazz Hemos trabajado con orquesta Con la orquesta En conciertos ocasionales Estoy haciendo un ciclo hace poquito Acá Perdón Acá estamos mostrando Estoy aprovechando el espacio Para mostrar el tremendo Total Perdón El tremendo disco El tremendo disco El tremendo disco Que viene de sacar Los Cabros Lo sacaron recién Ayer Ayer Recién salió el horno ¿No lo pueden adquirir este disco? Lo estamos El sábado El sábado de hecho Lo vamos a vender en los conciertos Así que Sí, también Nos pueden seguir por Mapocho En la página Mapocho Y en orquesta.cl En nuestro Facebook Mapocho Orquesta Ahí se pueden contactar Para conseguir el disco Está fresquito Son puras composiciones originales De los integrantes De la orquesta Así que Está súper entretenido Es novedoso Fresco Eso Y también tenemos Raimundo Que tiene un proyecto para él Se llama La orquesta del viento Que también lo invito A toda la gente Que está conectada Y aprovechar este espacio Ya que la red Sabemos bien Quien ha creado esta red Extraña Para Finalmente Es como una suerte de estadística Nosotros que estamos acá En la red Para usar finalmente Este espacio virtual Para A nuestro favor Y también para estar colaborando Entendiendo que todos somos Colegos de la música Así que quisiera dar la palabra A mi hermanito El Raimundo Que tiene un proyectazo Que se llama La orquesta del viento Bueno La orquesta del viento Bueno La orquesta Mapocho orquesta La orquesta del viento Un proyecto que reúne Parte del jazz El lenguaje Improvisado Instrumental del jazz Combinado con Parte de la música chilena Los ritmos La instrumentación Sacamos un disco en enero Sacamos otro Hace un par de años Y estamos súper entusiasmados Porque el proyecto Va viento en popa Creativamente Muy estimulante Y también tiene En sus filas A la flamante Ilustradora nacional Sol Díaz Una hermosa mujer Pueden buscarla A ella también Sol Díaz Tiene una vasta obra Yo Cada día La veo Como trabaja Como se dedica a su arte Y en verdad Es Realmente encomiable El nivel de compromiso Que ella tiene Ella está en las filas De la orquesta del viento Porque cuando tocamos en vivo Ella ilustra Atrás de nosotros En vivo En vivo Proyectamos Una cosa realmente hermosa Así que estén atentos A las tocatas Y bueno Pareciera Quiero cerrar la idea También Un poco conectando Con lo primero que dije Chile es un país muy creativo Hay mucha gente Con muchas ideas Y a veces Nosotros mismos Nos ponemos las trabas Y aunque pareciera Que todo está en nuestra contra Siempre hay una manera De ocupar El mismo sistema Las mismas cosas Que a veces nos atrapan O guardan nuestra favor Sacar adelante Nuestro discurso Nuestras ideas Dejar el temor de lado Y sacar la voz Así que Atentos con la música chilena Está todo pasando Aquí la milita Se nos quedó dormida ya Después de un día De mucho juego Producción 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 No sé No creo que se quiera ir La verdad Baby production Vamos a calcular El nivel de cansado Mira Yo le puedo hacer Cuando tomo la mano Cuando tomo la mano Y cae así Mientras Es un Mira Para ir cerrando A ver No alcanzamos En Colombia Cantamos Por los muertos De estos 50 años Y hoy en un paso Esperanza Un abrazo tremendo Con los que están haciendo Ahí Una tregua Una tregua Así que un gran abrazo A todas las compas Y los compas De Colombia Yo sé que hay Harta gente Agradecemos mucho La gente que nos escucha A través de De Latinoamérica Aguante Colombia Y Y nada Quizás para terminar Las transmisiones Las transmisiones Vamos a tener un canal luego Quizás Cantemos Antipatriarca Uh Cuatro guitarras El cuatro ¿Lo trajiste? Sí El mega hombre Un abrazo A Cristóbal A Maca Mister Ah sí El sábado ¿Qué podemos contar del sábado? Bueno es que nos vamos El martes Nos vamos de gira Y esto es un concepto Que va a ser a las nueve De la noche Quedan entradas todavía Lo pueden encontrar Por Ticketek Vamos a estar aparte Van a ver hartas amigas Y amigos que van a estar Vendiendo sus cositas Entre ellos Está el serie de fiesta Antaña El gráfica rojo Que hace toda la gráfica Que hizo la gráfica De Calaveritas Y de Bengo El Mutai Ser insurgente Harto amigo Y compa De serigrafía Que nace En todo un tema De las propagandas De afichas políticos Que invito a visitar Que son muy buenos También va a estar La Mala Que es una tremenda revista Que invito a visitar Me parece también La gente de Quimantú Que van a vender libros Cuando en Talca Bueno Cuando nos inviten Saluda a Puerto Montt Gracias Paulina Talca de nuevo Un abrazo Saluda a mi Florencia Que este cumpleaños Un cumpleaños Feliz la Florencia Entonces Feliz Que deseamos a ti Cumpleaños Florencia Que los cumplas feliz Eso Mañana sorpresa de Calaveritas Sí ¿Qué sorpresa hay de Calaveritas? Ah, sí Vamos a subir una cosita No Es como Usted es como Como la Bueno de la radio La teleprompter La teleprompter La teleprompter Me hace así No, eso no lo podemos decir Pero mañana Me trae una sorpresa De Calaveritas ¿Qué más podemos contar De entretenido? Ah No, en verdad No se mostrará Entretenido Mejor dedicamos A hacer canciones Cuesta un poco leer Todos los saludos Pero bueno Agradecer mucho A la gente Que se ha conectado De repente Nos vamos a hacer Estas voladitas Más seguido Más seguido Sí Si están de acuerdo Y si se embalan Nosotros Vamos a cantar Antipatriarca Para despedirnos Y agradecer Obviamente una vez más Buen Grande Puente Cerro Nadia presente Melipilla Chuta Improvisa Estoy vieja ya Parece que la expresión La de Se me cayó el canario Tuf Vamos Yo puedo ser tu hermana Tu hija Tamara Tardelo Valentina Yo puedo ser tu gran amiga Incluso tu compañera De vida Yo puedo ser tu gran aliada La que conseja Y la que sueña Yo puedo ser cualquiera De todas las tensiones De todos los trabajos Pero no voy a ser La que vende Porque mi cuerpo Me pertenece Yo te sigo De mi tiempo Cuando quiero Y donde quiero Yo camino de la pared Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a callar Tú no me vas a derirar Tú no me vas a golpear Tú no me vas a silenciar Tú no me vas a caer 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 Ya libera Libera, libera, libera Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de la historia y la que agita la gente, la comunidad La que organiza la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia Mujer libre se le pone de pie Y a romper las cadenas de la piel Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a... Tú no me vas, tú no me vas, tú no me vas, tú no me vas, tú no me vas a callar No son mis años de bien, de mujer fuerte, independiente y variante Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni obrimida Ni alina, 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 ni alina Que ya ni alina, 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 ni alina Buenas Una vez más Gracias a toda la gente Que se conectó En esta locurita Con producción Totalmente casera Si ven Mi hija se me quedó Mira Producción casera Mandame un gran abrazo Gracias por el cariño Buenas a Miri Antipatrica, alegría Analia Así que nada Un gran abrazo Chuta Se me ven las manos Estos son No, por ahí pusiste el dedo Mal Eso Ay, es bacán Eso, un gran abrazo A todas y a todos Y Los andes presente Buenas Un gran abrazo Y bueno Me voy a repetir esta locura Así que gracias Los vemos el día sábado En Coliseo Eso Buenas Saludos Saludos Gracias a todos Gracias a todas y a todos Chao, 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 chao